No debemos de tener niños que nazcan con este padecimiento. Por fortuna y gracias al avance médico, se tienen retrovirales interesantes y muy importantes en los cuales podemos dar estos medicamentos a la madre y tienen un efecto en el niño y pueden llegar a nacer sin padecer esta enfermedad. Hacemos las detecciones a través de pruebas rápidas de VIH. Un grupo vulnerable de pacientes que pueden ser tributarios de tener estas enfermedades son los pacientes con tuberculosis, porque el sistema inmune también está deteriorado. Entonces también tomamos pruebas a los pacientes que tienen tuberculosis, pruebas rápidas de VIH.